Estamos en el Giuseppe Meazza, aquí en Italia ya está anocheciendo y ahora en un par de horas juega Inter con San Etienne de Francia. Estamos del lado del acceso de los hinchas franceses, así es la disposición de seguridad aquí en Italia. Los italianos entran por un lado, todo lo que es gente de afuera, incluso prensa, entra por el otro. Y estamos acá en un puesto callejero donde venden camisetas como pueden ver y vamos a acercarnos a ver si tienen la de Gary Medel. ¿Tiene la camiseta de Gary Medel? ¿La camiseta? Gary Medel. No, no, no. ¿De Pitbull? ¿De Chile? No. ¿No la tiene? No. ¿Y los hinchas no la tienen? No. Bueno, flor de sorpresa nos llevamos. ¿Cuál es la camiseta que van a ser venido? La que más piden los hinchas. El Fuggy. Pero Icardi. Icardi es un flor de hijo de mí. No, le cagó la mujer a Manchino. Palacio. Es un puré. No, Palacio tampoco. Ah, Palacio. 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 Ah, Icardi. Palacio. ¿Y la de Zanetti? ¿La de Zanetti? Ah, mirá. Mirá la de Zanetti. Mirá la de Zanetti. Mirá la de Zanetti, lo que más se vende. Bueno, y ustedes que hace mucho trabajan acá, ¿no? Se acordarán de Iván Zamorano, ¿no? Si. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo juega Zamorano? Mucho corazón, ¿no? Si, si. ¿No como el hijo de su madre? No, Zamorano. Bueno. Bueno, como pueden ver, todavía se tienen que poner las pilas como en la camiseta de Gary Medel. ¿Van a venir muchos hinchas de Chile? A ver. No. ¿No se vende? No. No, no sabe nada. Jajajaja. Tienen que hacer la camiseta del Pitbull. Vamos a seguir recorriendo. La camiseta del Napoli. ¿Eh? Esa es la que se vende. Sí, bueno, pero nosotros venimos de Chile. Venimos a ver el Pitbull. Hacemos una nota con nosotros. Vamos, vamos con la previa de Titania. La encontramos. No podía ser que los tanos que son fanáticos del fútbol no se olviden. ¿Tiene la previa, no? Sí. ¿Eh? Y dígame que se vende mucho. Ahora vamos a tener la más ventura en este periodo. Ah, a ver. Bueno, afuera de la cancha, que la pueden ver acá atrás mío, se puede comprar cerveza, como debería ser en Santiago y en todas partes, poder disfrutar una buena cerveza antes de entrar a la cancha. ¿Cuánto? 5 euros. Bueno. 5 euros. 5 euros. Acá no les conseguimos descuento. Bueno, nos vamos a tomar una cerveza y después nos metemos a la cancha para mandarles toda la información en el graficochile.cl. Aguante el Inter de Gary que hoy no juega, pero bueno, ya vieron. Nos dijo la señora la camiseta más vendida. Bueno, miren este carrito, eh, antes del partido, tenemos la cancha acá atrás, estamos acá con los amigos, con Alberto, con Bernales, y antes del partido te podés venir a comer un choripán, no será el sándwich de potitos que tenemos ahí afuera del nacional, pero igual, eh. Él es lo que nos había partido aquí, eh, eh. Eiffel, déjame, estoy bien sentado.